Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Felipe por hacer posible este webinar, a todo el equipo Spectrum International, muchísimas gracias a los asistentes porque, bueno, pues ya ha pasado un buen rato de presentación y aún nos queda aquí el portugués que os tiene que dar ahora la parte más técnica. Bueno, en fin, sin más demora, empezamos con mi presentación, esto va a ser lo que vamos a hablar, la evidencia clínica, explicaré un poco el estudio que precede a elipsis, qué esperar de las lentes, o sea, qué nos aporta la familia de lentes elipsis, su set de pruebas, cómo se adaptan, o sea, el paso a paso en la práctica clínica diaria de elipsis, desde el cálculo de la lente inicial, valorar la adaptación y solucionar problemas. Mencionaré muy brevemente el calculador elipsis, hablaré de multifocal y unas breves conclusiones, así que empezamos. En cuanto a la evidencia clínica que precede a elipsis, como bien has comentado Felipe inicialmente, hay un estudio que se hizo en 2003, que, bueno, se realizó durante 18 meses, se han estudiado 133 ojos, se han probado, testeado en 133 ojos, y se han incluido todas las ametropías, eso sí, con astigmatismos corneales, hasta dos dioptrías. ¿Qué objetivo había en ese estudio? Básicamente conseguir un diseño esférico que pudiese permitir una mejor agudeza visual, una comodidad, una sensibilidad visual al contraste, superior a lentes esféricas ya reconocidas en el mercado. Se ha podido concluir que para una mejor agudeza visual sería conveniente implementar en todo el diseño esférico una zona óptica esférica, ¿vale? En cambio, una zona óptica totalmente esférica permitía cierta, una ligera pérdida de agudeza. Para la comodidad, por supuesto, tenemos que adaptar la lente, la geometría de la lente a la anatomía de la córnea, con lo cual se ha encontrado, se ha ajustado el valor de la excentricidad a la media de la población europea, ¿vale? Hemos encontrado un valor que mejor se ajustaba y para la sensibilidad al contraste hemos visto que era una combinación tanto de zona óptica como de control de periferia, de excentricidad y así logramos optimizar el centrado y la relación lente-córnea. Con esto, lo que era la performance visual de la lente era máxima y la sensibilidad visual al contraste era máxima también. En 2004 empezó, o sea, surgió la primera versión del diseño Elipsis, Elipsis Basic, un set de prueba de 12 lentes, solo para córnea regular. En 2008 ya hemos llegado a la versión definitiva del Elipsis System de 30 lentes, el set que a día de hoy muchos de vosotros tenéis disponible en vuestro gabinete. Y si no, ya podéis estar tramitando los pedidos y que además de tener 30 lentes con una combinación de radios, de potencias, de excentricidades, también ya está disponible, no en el set, porque se calcula empíricamente, pero el diseño Elipsis Multifocal, ¿vale? O sea, que a día de hoy ya tenemos esa ampliación de la familia de Elipsis. ¿Qué podemos decir del diseño Elipsis? Como bien ha comentado inicialmente el doctor Eduard, se trata de un diseño esfero-asférico en la cara interna, en la cara posterior, la que va hacia la córnea, con un control de apoyo periférico. Si podéis ver mi ratón, bueno, estamos hablando de la primera, ¿vale? La primera y la segunda zona de confort, zonas esféricas, zonas de alineamiento que controlan ese apoyo. Y en la cara posterior tenemos una geometría multiesférica para optimizar la agudeza visual. Por supuesto que tanto en la cara interna como en la cara externa, la zona óptica es de 5 milímetros y es esférica, minimizando las aberraciones, sobre todo porque una lente totalmente esférica, si no está totalmente alineada, desde luego la agudeza visual se condicionaría bastante. Este diseño de, o sea, la familia de lentes Elipsis está indicada para córneas regulares y irregulares, y además para todas las edades. Bien, ¿qué características acompañan a las lentes Elipsis? Bueno, esta primera tabla, aunque aquí pongas 7 pruebas, esta primera tabla lo que quiere es resumir todas las posibilidades de fabricación. Desde más a menos, desde más 25 dioptrias a menos 25 dioptrias, en paso de ser 25 podéis fabricar la lente que queráis, es esférica, potencia esférica, eso sí. Las descentricidades tenemos, ya después de un análisis estadístico de todo ese Big Data de 10 años, hemos optimizado en 5 rangos de centricidad. Tenemos un amplio abanico tanto de radios base, diámetros total de la lente y diámetro de zona óptica. Las lentes llevan un tratamiento de plasma para optimizar, para potenciar esa humectabilidad, esa lubricación de superficie. Llevan un grabado de identificación que aseguran la, o sí, desde luego es por un tema de trazabilidad, pero bueno para todos, para nosotros como laboratorio fabricante Lentico en Europa, porque si el día de mañana hay algún tipo de problema, pues podemos trazar todo el recorrido de esa lente y para vosotros, pues si el paciente sin querer ha cambiado las lentes o porque ha hecho una renovación de una pareja de lentes y guardo las viejas y sin querer ya está llevando dos ojos derechos, uno nuevo y uno viejo, pero en fin, hay una confusión con el grabado de identificación, lo podemos ver claramente qué es lo que está pasando. Como sistema de mantenimiento, también ya lo ha explicado el doctor Edward Carmona, que se recomienda un limpiador diario con base en alcohol isopropílica, más que nada por el material, es un material de hiperdeca que en su estado seco es bastante hidrofóbico, con lo cual para rehumectar, relubricar toda esa superficie, el mejor agente es el alcohol isopropílico y diariamente las tenemos que mantener en un conservante o en un humectante, dependiendo como lo llaméis. Bien, en cuanto al set de pruebas, set de pruebas, claro, como podéis ver, hay un rango de excentricidades, potencias y diámetros y excentricidades. Hemos querido estudiar todas esas lentes que hemos fabricado a lo largo de más de 10 años, bueno, de 10 años, más de 150.000 lentes fabricadas y hemos querido verificar qué radios son más comunes y qué centricidades. Bueno, y con esto hemos podido optimizar y confeccionar una caja de 30 lentes, de las cuales 10 son el diseño elipsis estándar, las que podéis ver en color azul, que tienen, básicamente, todo es el mismo diseño, o sea, desde la lente 1 a la lente 30, es el diseño madre elipsis. El tema está en la combinación de parámetros, la combinación de radio, diámetro y potencia, que podéis ver en las casillas azules, es para córnea regular, tenemos 10 lentes. Después tenemos otras 10 lentes en el color naranja, cuya combinación de parámetros ya están optimizados para córnea irregular, elipsis KC, que era tocono. Y después, para los usuarios, para los usuarios, no para los adaptadores, pues personalmente, como yo, que nos gustan los diámetros muy grandes de lentes de contacto, a mí me encanta adaptar casi casi al limbo, hemos disponibilizado el diseño elipsis SE, semi-esclero, que ya combina, tiene una combinación de un diámetro de 11-20, claro que el radio base se ha optimizado ese diámetro y las descentricidades también, las podéis encontrar en el color morado. Muy bien, material Optimum Extra, de KD100, aquí tenéis algunas especificaciones, muy importantes, como el tinte de visibilidad azul, eso está muy bien para los usuarios con baja agudeza visual mientras no tengan la lente puesta y la puedan manipular fácilmente, que la puedan encontrar en el estudio, por si se les cae, la podrán localizar mejor. Un reemplazo recomendado para este material de entre 18 a 24 meses, es un material de hiper-DK, bastante flexible, con lo cual, dependiendo de cómo se haga la adaptación, si es una adaptación muy plana o muy cerrada o en corneas muy irregulares, ahí hay un juego de presiones que sufre esa lente diariamente y al cabo de un tiempo se deforma, y si se deforma, transfiere esa forma que tiene a la cornea, generando corneal warpage, el famoso y muy conocido moldeo corneal. Así que un reemplazo entre 18 a 24 meses nos asegura una reposición más fácil, sin grandes sorpresas. Entonces, ¿cómo se adapta? Empezamos en el pasapaso de la práctica clínica. También ha sido mencionado por el doctor Eduard Carmona unos pasos importantes y previos a la adaptación. Hay que conocer al paciente que tenemos delante, hay que entrevistarlo. Esto es como una entrevista de trabajo. Me tienen que preguntar, me tienen que conocer para ver si cumplo con el perfil o no. Vamos a entender si a este paciente se le puede adaptar el diseño elipsis. Hay que conocer la graduación actualizada, cuánto ve sin corrección, cuánto ve con corrección, conocer los límites, cuál es su agudeza visual habitual y hasta dónde podemos llegar. Y todo lo que podamos aportar, pues de más, será beneficio para todos. Queratometría, hay que conocer. Esta es como comprar unos zapatos. Yo no puedo comprar unos zapatos si no sé cuánto calzo. Pues es lo mismo, queratometría es el número de zapato de la córnea. O, si es posible, desde luego, una topografía es mucho más preciso. Diámetro horizontal de iris visible. Hay que saber la talla de los pantalones. Hay que saber hasta dónde puedo llegar. Después puedo adaptar un poco más pequeña si quiero y si lo controlo. Pero tengo que definir, tengo que poner límites. Diámetro pupilar, pues si nos gusta una adaptación subpalpebral, esa lente va a estar un poco más alta. Para asegurar una adecuada sensibilidad visual al contraste, necesitamos conocer el tamaño de la pupila en nuestro paciente. Si adaptamos lentes de contacto multifocales, tenemos que optimizar el centro de lejos y la posición de la adición en función del diámetro pupilar. Relativamente al tema de, en relación al tema de lágrima y superficie corneal, es para evitar sorpresas. Si hay tensiones, algunas queratitis, pues saber quién no las trae antes de empezar a adaptar la lente. Y si las traía o si la hemos causado nosotros. Y una buena anamnesis es importante conocer. Me refiero a la anamnesis, por supuesto, a la anamnesis optométrica, claro está. Pero a la anamnesis de las adaptaciones anteriores. ¿Se ha llevado lentes de contacto? ¿Qué tipo de lentes? ¿Se está contento? ¿Se han fracasado? ¿Y por qué? ¿Qué expectativas tiene? Bueno, entonces nosotros nos hacemos una idea real de lo que tenemos delante y hasta dónde podemos llegar. Cuando empezamos, cuando nos adentramos en la adaptación, ya hay dos caminos. Hay el profesional que le gusta la adaptación subpalpebral y hay los profesionales que les gusta la adaptación interpalpebral. Bueno, no tengo ninguna preferencia por ninguna. Siempre me adapto. Si hay un paciente con una hendidura palpebral más pequeña, está claro que una adaptación interpalpebral nunca va a ser posible. Si tenemos un paciente con un ojo saltón, por decir algo, si tenemos una hendidura palpebral muy grande, pues es mucho más fácil que sea una adaptación interpalpebral. Pero hay que adaptarse, no hay que limitarse solamente a una técnica. Bien, paso número uno. Calcular el diámetro total de la lente. En este caso, este paso es exactamente igual, tanto para córnea regular como córnea irregular. Así que se aplica a toda la familia elipsis, desde estándar, KC y S. Tenemos estipuladas unos criterios de selección. Claro está que cada profesional es libre de poner un poco más o menos de diámetro. Pero hemos visto que para un diámetro córnea máximo de 11 milímetros, podríamos muy bien, tranquilamente, adaptar una lente de 9.6 milímetros de diámetro. Si nuestro paciente tiene una córnea entre 11 y 11.90, podemos irnos a un 9.80. Ya si tiene una córnea bastante grande, 12 o más, ya podemos adaptar entre un diámetro de 9.8 milímetros hasta lo que sea el diámetro de córnea menos 1.4. Es decir, un paciente con una córnea de 12 milímetros puede adaptar entre 9.80 hasta 10.60. Esto sería nuestra recomendación. Entre 9.80 y 10.60, que es 12 milímetros menos 1.4, bueno, pues tiene ese rango de posibilidades y la que prefiera. Y también, por supuesto, adaptar a las quejas del paciente. Una lente de mayor diámetro suele ser más cómoda. Ahora sí que ya empezamos a separar córnea regular de córnea irregular. Este paso número 2, que es la selección de la curva base. Aquí aplicamos al diseño de elipsis estándar y a los parámetros, y a algunos parámetros, o sea, de la línea morada que veis en la caja de prueba, hay 10 lentes de elipsis SE, pero no todas son para córnea regular. Bien, entonces, elipsis estándar y elipsis SE con parámetros de córnea regular siguen este principio. Tenemos un paciente de córnea regular delante de nosotros y queremos seleccionar una lente. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionaremos de nuestra caja de pruebas la lente cuyo radio base se acerque más al valor que obtengamos a partir de las fórmulas que se indican en esta tabla. Es decir, si mi paciente tiene un astigmatismo corneal regular hasta 0,75 dioptrías y yo quiero adaptar una lente de diámetro 9,80, entonces el radio a elegir va a ser el caplano más 0,05 milímetros. Me dará un valor y voy a mi caja de pruebas y elegiré la que más se acerque. Si mi paciente tiene un astigmatismo corneal entre 0,75 y 1,75 dioptrías y quiero adaptar una lente de 10,20, de 11,2 milímetros de diámetro, tendré que realizar esta cuenta, el caplano más 0,2 milímetros para poder seleccionar una lente. Esta tabla no se recomienda, esta forma de cálculo no se recomienda para astigmatismos corneales superiores a 2 dioptrías. Si queréis adaptar en astigmatismos corneales superiores a 2 dioptrías, ya se le tiene que dar un enfoque como si fuera una cornea irregular, que hablaremos a continuación. Un ejemplo de lo que hemos hablado anteriormente en un caso de cornea regular. Tenemos un paciente con una cornea de 12 milímetros, con lo cual podemos elegir entre 9,80 y 10,60, que es 12 menos 1,4. Su queratometría es 42,19 por 42,92, lo que supone un astigmatismo corneal, un cilindro corneal de 0,73 dioptrías. Entonces tenemos dos opciones. Adaptar una lente pequeña. Mediante esta fórmula, caplano más 0,05 me da un radio base de 8,05. Si yo quisiera una lente grande, una elipsis SE, sería caplano más 0,25 y me daría un 8,25. O sea que como dos posibles primeras lentes de prueba serían, si adapto el elipsis estándar, sería la lente de prueba con parámetros radio 8 en diámetro 9,80. En su caso, su excentricidad es de estándar y la potencia es de menos 0,50. Si yo he querido adaptar una elipsis SE, la lenta a seleccionarse es la de 8,30, diámetro 11,20. En caja de prueba, la potencia que tiene esa lente es más 1 y excentricidad estándar. ¿Cómo seleccionamos la curva base para un caso cornea irregular? Sería mediante la fórmula que veis en la tabla. Para un diámetro 9,60 o 9,80 sería K medios menos 0,10 y para un 11,20 K medios más 0,10. Esta tabla se aplica para las lentes del color naranja que veis en la caja de prueba, que son los parámetros de elipsis Kc y para los parámetros de elipsis SE para cornea irregular. El ejemplo en un caso de cornea irregular sería el mismo diámetro corneal, pero una keratometría de 49,63 por 53,57. Como queremos adaptar una lente pequeña, pues sería K medios menos 0,10, nos da un radio de 6,45 o si queremos una lente de diámetro grande, sería K medios más 0,10 que corresponde a una lente 6,65. Según estos valores, vamos a nuestra caja elipsis System y identificamos qué lentes se acercan más a estos valores y podemos ver que en el diseño elipsis Kc, la lente que más se acerca a 6,45 es la lente 6,40 con diámetro 9,60. En este caso, la centricidad que se le atribuió de una forma inicial es flat y una potencia de menos 10,75. En cambio, si queremos una elipsis SE, sería la 6,70, que es la que más se acerca a 6,65, con un diámetro de 11,20, centricidad flat 2 y potencia menos 8,75. Esto para empezar, la potencia es lo de menos porque vamos a sobrefraccionar sobre esa lente. Bien, paso número 3. Ya tenemos el paso 1 y 2, que fue seleccionar el diámetro y el radio vas a adaptar. Paso número 3, evaluar el centrado y el fluorograma. Importantísimo. Pero este paso número 3 hay que separarlo en dos fases. En una primera fase, el comportamiento estático, que significa abrimos los párpados del paciente, los mantenemos, los sujetamos, los controlamos y colocamos la lente en el centro de la córnea. Lo que queremos es evaluar la relación real geométrica entre lente y córnea. Realizamos un legero push-up para verificar el movimiento de la lente sin acción de los párpados y verificamos el fluorograma estático, si es aceptable, abierto o cerrado. A continuación, soltamos los párpados y evaluamos el movimiento y el centrado de la lente bajo la acción de los párpados. De una forma muy genérica y habitual, si queremos centrarla, subir la lente, aumentamos el diámetro, si la queremos bajar, disminuimos el diámetro. Pero bueno, son como dos puntos habituales, muy comunes, pero bueno, hay que adaptar siempre al caso que tengamos delante. Muchas veces no tenemos la adaptación del libro, puede pasar, cada córnea tiene una geometría, una anatomía muy diferente, pero si la lente RPG, la lente elipsis adaptada proporciona una buena agudeza visual, es cómoda al paciente, el paciente está contento y no presenta ningún tipo de problema a nivel de integridad corneal, esa adaptación se considera adecuada, aunque no sea la del libro. Y una ventaja importante de la familia elipsis, en córnea irregular sobre todo, es que podemos hacer la adaptación en dos fases. Evaluamos inicialmente la adaptación central, el centro de la lente, que es controlada por los ajustes que se controlan mediante los ajustes en el radio base. Una vez tengamos la adaptación central adecuada, el radio base ya está seleccionado, ya controlaremos el levantamiento de borde, porque a lo mejor puede, algunas veces, que nos guste el radio base de una lente, pero la centricidad de la otra. Bueno, esto significa que yo elegiré un radio base, pero elegiré una centricidad o un poco mayor o un poco más baja para adaptarme a la periferia corneal de mi paciente. Podemos ver a continuación, en unas diapos más, la tabla de resolución de problemas. A priori, la confección de la caja del set de pruebas delipsis system se ha contemplado cubrir con la lente de prueba entre un 80% a un 90% de los casos. Muy difícilmente se tendrá que hacer grandes combinaciones, pero bueno, no digo el 100%, primero, porque la estadística no lo ha indicado, y segundo, porque si lo digo, el día de mañana hay un caso que no se aplica esa regla y al final el que queda mal soy yo. Vale, pues entre un 80% o 90% de los casos lo podremos cubrir con las cajas de prueba que tengamos en el set elipsis. Vamos a evaluar fluorogramas. En cornea regular podemos tener estos tres patrones tipo, el ideal, el cerrado y el plano. El ideal, desde luego, es un reparto uniforme de fluorescina, no hay zonas de toque, levantamiento de borde correcto y la lente tiene un buen movimiento y centrado. En cambio, el fluorograma cerrado podemos ver que tiene un charco de lágrima central y tiene un toque periférico muy marcado y normalmente va acompañado con un levantamiento de borde más escaso. ¿Qué soluciones se le podrían aplicar? Pues se podrían aplicar las soluciones en este orden. Primero, aplanar el radiobase. Segundo, disminuir el diámetro. Y tercero, disminuir el diámetro de zona óptica. No significa que los tengáis que aplicar todos. Son posibilidades de ajuste para aplanar la adaptación. Desde luego, la zona óptica apenas hay que tocarla, no es necesario. El radiobase es lo primero y el diámetro sería el segundo punto. Hablando de cornea, regular. En el caso de un fluorograma plano, para mejorar esta adaptación, como podemos ver, tenemos un toque central y un levantamiento de borde excesivo, esto va a generar una lente inestable y muy incómoda. Incluso la podrá perder, que salte fácilmente del ojo. ¿Qué soluciones podríamos aplicar para cerrar la lente? Como solución número uno, sería cerrar el radiobase. A continuación, podemos aumentar el diámetro y a continuación, podríamos aumentar el diámetro de zona óptica. Lo mismo, tocar la zona óptica normalmente no es necesario. En cambio, los fluorogramas en cornea regular varían un poquito. El fluorograma, tenemos aquí los tres tipos de fluorogramas, el considerado ideal, cerrado y plano. El ideal, tenemos la técnica de tres puntos de apoyo con un ligero toque pluma que podéis ver donde estoy señalando con el ratón. Tenemos un apoyo medio periferia y un buen levantamiento de borde y un buen movimiento y centrado. El fluorograma cerrado va acompañado de un toque periférico muy marcado y un levantamiento de borde inexistente o muy escaso. Incluso podemos tener dimple bailing o burbujitas atrapadas bajo la lente. ¿Cómo solucionamos? En este orden, aplanar la radiobase, aumentar la centricidad, disminuir el diámetro y disminuir la zona óptica. Lente plana, ¿cómo se caracteriza ese fluorograma? Toque muy marcado en la zona central, generando incluso muchas veces las tinciones apicales que podemos ver, las queratitis punteadas superficiales. Después tenemos un levantamiento de borde excesivo, lente muy incómoda, visión muy inestable. ¿Qué podemos hacer? Cerrar el radiobase, disminuir la centricidad, aumentar el diámetro y aumentar el diámetro de zona óptica para solucionar una adaptación de elipsis plana en una cornea irregular. Hablemos un poquito del fluorograma ideal en cornea irregular con las lentes de elipsis KC y ESE. Se busca la técnica de tres puntos de apoyo. Hay quien le guste la técnica de claridad apical, que es una lente para nosotros considerada cerrada, con un charco de lágrima central y un apoyo periférico muy marcado. Hay quien le guste el toque apical, todavía los que siguen la filosofía de que hay que presionar el cono para controlarlo, cosa que no es verdad, pero hay quien todavía defienda la técnica del apoyo apical. Nosotros, ese apoyo apical genera queratitis, esa queratitis inflamación y esa inflamación empeora la progresión del queratocono. La técnica de tres puntos de apoyo es la que más conserva la integridad corneal. Un suave toque apical, un toque pluma, que en realidad jamás genera tensión. Un apoyo periférico más marcado que tampoco genere tensión, porque el levantamiento de borde es adecuado y existe un buen intercambio lagrimal. Solucionar problemas, ¿cómo los podemos solucionar? Esta tabla viene a resumir un poco cómo solucionar algunos problemas frecuentes. Tengo una lente caída, ¿qué puede hacer con el radio base? Diámetro, excentricidad, pues podemos aplanar el radio, aumentar el diámetro, aumentar la excentricidad para que nuestra lente suba. Si nuestra lente está muy alta, queremos bajarla, pues hay que cerrar el radio base, disminuir el diámetro, disminuir la excentricidad. Tengo una tensión central, aquí el diámetro y la excentricidad no aportan nada, tenemos que cerrar el radio base. Una tensión a las 3 a las 9, pues una lente cerrada o bien una lente cerrada, pero es más frecuente, he querido dejar en blanco el radio base porque la tensión 3-9 con una lente esférica se debe más a un diámetro excesivamente grande o una excentricidad muy baja, porque como el apoyo, como es una lente esférica, aunque tengamos un radio base cerrado, nuestra lente siempre aplana hacia la periferia, o sea que es más útil tocar la excentricidad y el diámetro para evitar la tensión a las 3 a las 9. Tensión en limbo superior suele ser debido a un diámetro grande, visión borrosa tenemos que valorar el centrado del diámetro pupilar, una mala visión, bueno, es porque seguramente tenemos una adaptación un poco cerrada, ese pooling central que se genera, ese charco central de lágrima, pues le produce una dispersión de luz, con lo cual si aplanamos la lente y minimizamos ese menisco lágrimal entre lente y córnea la agudeza visual mejora. Si tenemos pooling central pues podemos eliminarlo con, aplanando el radio base o reduciendo el diámetro y el dimple veiling que son esas burbujitas atrapadas normalmente van asociadas a una lente cerrada, con lo cual o se aplana el radio base o se disminuye el diámetro de lente. Relativamente al levantamiento de borde, si es muy escaso tenemos que aumentar la centricidad para conseguir un mejor levantamiento de borde, por ejemplo, si tengo una lente adaptada con la centricidad AMED tendré que pasar una AMED 2 flat o flat 2 para conseguir aumentar, mejorar el levantamiento de borde como podéis ver en el esquema de abajo en la imagen que a medida que aumentamos la centricidad el levantamiento de borde también aumenta. Si tengo mucho levantamiento de borde, por ejemplo, estoy con flat 2 para disminuirlo bajaré a flat, MED 2, MED o incluso a estándar. En este caso estándar no se menciona porque estamos hablando de córnea irregular y normalmente estándar es una centricidad demasiado baja para que pueda funcionar en córnea irregular. Pasamos al paso número 4 ya tenemos diámetro, tenemos radio base y hemos evaluado el fluorograma pasamos a la potencia no es necesario nada más que una sobrerefracción. No olvidemos aplicar la distometría o la distancia al vértex para las sobrerefracciones que superen más o menos 3,75 dioptrías. Tener en cuenta que esta lente solamente es de potencia esférica con lo cual solo compensará astigmatismos corneales y astigmatismos irregulares corneales pero no astigmatismos internos. Si tocamos el radio base tener en cuenta que va a afectar a la potencia final de la lente. Hemos hecho una sobrerefracción sobre la 8,20 pero yo quiero cerrar a 8,10 tened en cuenta que ese cambio de radio base me afectará a la potencia final. ¿En qué medida? Si cierro según las reglas CAN o AAP si cierro añado negativo si aplano añado positivo. Como podéis ver aquí tenemos una lente adaptada si cerramos generamos un menisco positivo que hay que compensarlo añadiendo una potencia negativa a la lente. Si aplano mi radio base genera un menisco negativo con lo cual tendría que compensar ese menisco negativo añadiendo positivo a la lente. ¿Cómo pido yo una lente elipsis? Parámetros a identificar al distribuidor o al laboratorio para que me fabriquen la lente elipsis que yo quiero. ¿Cómo sería? Entonces tendría que identificar el diseño o la geometría es decir quiero una lente elipsis estándar KC o S quiero determinado radio base quiero esta potencia ¿vale? Pero aquí en el apartado potencia tenéis dos posibilidades o bien la calculáis vosotros ya aportáis la potencia definitiva con la distometría aplicada eso es lo más fácil y lo más cómodo para todos o bien identificáis al laboratorio qué número de lente de prueba de vuestro set de elipsis habéis probado y qué sobre refracción habéis obtenido sobre esa lente el laboratorio ya aplicará la distometría y los cálculos oportunos como lo preferís ¿vale? Hay que identificar el diámetro por supuesto y por fin la excentricidad que queréis para el paciente repito para pedir una lente elipsis hay que identificar el diseño la geometría el radio base la potencia el diámetro y la excentricidad muy pronto a puntito caramelo hay unos detalles porque estoy tirando quiero optimizar el calculador a todos los profesionales sin que haya la estrita necesidad de utilizar un topógrafo me está dando más trabajo de lo esperado porque claro con la excentricidad sería un cálculo más rápido sin excentricidad tendré que tirar de estadística y estudiar un poquito las excentricidades más frecuentes para la combinación de queratometría pero bueno ya falta muy poquito para que esté disponible el calculador de elipsis que como podéis ver hay dos opciones el cálculo de lente inicial y el recálculo de lente ¿qué significa esto? el cálculo inicial es que estamos empezando una nueva adaptación y queremos calcular una primera lente ¿qué necesitaremos? el calculador os va a pedir la queratometría del paciente la potencia en gafas de este paciente la que siendo muchos casos de cornea irregular bueno la mejor potencia en gafas que habéis logrado porque tengo que calcular una potencia en la lente la excentricidad corneal podéis introducirla en el calculador no es obligatorio porque solamente tendrá sentido para los que dispongan del topógrafo entonces esta opción de que si tiro de excentricidad o tiro de queratometría es lo que estoy trabajando en ello y me está costando un poquito más así que muy prontito y por último identificar en el calculador qué diámetro de lente queréis adaptar con toda esta información el calculador identificará una lente considerada teóricamente ideal podéis pedir a esa lente calculada empíricamente o bien ir a vuestro set ellipsis system coger o seleccionar la lente que más se acerque a ese cálculo empírico por parte del calculador y verificar hasta qué punto el cálculo teórico se aleja de la adaptación real que estáis viendo y también imaginaros que vosotros hayáis hecho una adaptación con caja de prueba y habíais hecho un razonamiento bueno pues voy a tocar voy a cerrar el radio voy a aumentar la excentricidad y lo vais a contrastar con el calculador y podéis ver si vuestro razonamiento va en la línea del cálculo teórico y segunda opción el recalco de lente es para los pacientes para los cuales ya habéis adaptado una lente y necesitáis cambiar los parámetros pues quiero cambiar el radio la potencia el diámetro entráis en esta segunda opción el recalco de lente que os va a pedir que identifiquéis los parámetros de la lente que está llevando el paciente que sobre refracción habéis obtenido y que ajustes queréis aplicar si queréis aplanar si queréis cerrar si queréis cambiar el diámetro la excentricidad y al final de todo os dará una lente calculada para pedir al laboratorio ya terminando me queda muy poquito dos diapos si no me equivoco no quisiera terminar sin mencionar la posibilidad de la elipsis multifocal tanto para cornea regular e irregular por fin los pacientes presbitas sea de cornea irregular o irregular todo el presbita usuario de lente elipsis ya puede conseguir utilizando una lente ya no tiene que venir ese famoso abandono por parte de los usuarios ya que llegada la presbicia no tienen una solución ahora sí se trata de una lente multifocal de visión simultánea pero también que comparte el principio de la traslación es decir que el paciente debería de tener la misma calidad de imagen en ambos ojos de ahí que es visión simultánea pero al mirar hacia abajo para la lectura la lente sube un poquito la pupila adquiere una posición más inferior y consigue utilizar una zona de mayor potencia positiva es una lente de centro lejos center distance ¿qué necesitamos para fabricar una elipsis multifocal? son lentes que se calculan empíricamente ¿vale? o sea la caja de pruebas el set ellipsis system es monofocal y a partir de esas pruebas nos aportáis el diámetro pupilar del paciente la adición que ese paciente tiene en gafas y la dominancia ocular y con estos tres datos calcularemos la elipsis que le corresponda en versión multifocal para detectar el ojo dominante recomendamos determinar identificar el ojo dominante sensorial mediante la prueba del fogging con una lente de más 2 supongo que conoces de esa técnica quisiera dejar una nota que aunque se puede fabricar cualquier elipsis multifocal yo pondría ciertos límites relativamente a la cornea irregular cuanto más irregular será la cornea más aberraciones más coma más aberración esférica tiene esa cornea que se van a juntar con las aberraciones esféricas de la lente multifocal no vaya a ser que no consigamos un centrado perfecto ideal considerado ideal y entonces en lugar de estar optimizando la visión del paciente la estamos empeorando porque nuestra lente multifocal está fuera de su sitio y las aberraciones que inducen solo complican entonces elipsis multifocal cornea regular e irregularidades leves a moderadas conclusiones ya para terminar recordar que el set de pruebas se ha diseñado con un big data de 10 años de fabricación y más de 150.000 lentes fabricadas es un sistema que une en una cajita de 30 lentes casos de cornea regular e irregular con lo cual muchísimos casos de lentes GP lo podéis solucionar con con el sistema elipsis system no tenéis que estar cambiando de diseños ni de sets de prueba vais a tener muy prontito un software de cálculo para facilitaros el cálculo y es un diseño que tanto se puede adaptar a cualquier anatomía corneal e incluso edad de las personas o sea el paciente de cualquier edad podrá utilizar esta lente y para finalizar Lenticone Europa y Spectrum International desean lanzar un reto al profesional que es por favor probad atreveros a cambiar vuestras adaptaciones de lentes GP esféricos hacia diseños esféricos os va a encantar y una adaptación una lenta esférica corresponde a una adaptación más natural y una adaptación más natural a una comodidad superior así que muchísimas gracias a todos devuelvo la palabra a Felipe Rafita siempre es un placer escucharte también que buena presentación muchas gracias no saben lo agradecidos que estamos todos en América por haberlos escuchado ustedes desde el continente europeo gracias gracias